El mentado pacto por México los unió como a los tres alegres compadres, pero al paso de los días y ya con las elecciones encima, a este trío le ocurrió lo que a todos los enamorados. Primero surgieron las desconfianzas. El Partido de Acción Nacional en Baja California pretende desarrollar lo que en la propia localidad han llamado y nosotros lo secundamos, una elección de Estado. Si ya saben las de lo que se trata. Pero usted sabe. Ay, yo no sé del hilo, conches, la que teje. Después las indirectas. Si lo que prevalece, lo que empieza a tomar fuerza de regresarnos al tiempo cavernícola. De los triistas autoritarios, esto se va a poner feo. Más tarde, las exigencias. La exigencia a Peña Nieto para que controle a sus huestes. ¡Van, uno, dos! ¡Ven, un desnudo! ¡No se es bárbaro! ¡No, hombre, no te digas! ¡No, ven, mi hueste viejo y la otra vez! ¡No, no, 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 no! Especialmente al salvaje que tiene, al pirómano que tiene como gobernador en Quintana Roo. Y finalmente, las amenazas. Si estamos muy conscientes de lo que está en juego, no solo es el pacto, es todo el futuro de nuestro país. Pero no te pongas así, hombre, total, si no se trata de pleito. Total que, como dice el príncipe de la canción, el amor acaba. Porque se vuelve en cadena, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Es puro show. Esos que se maten solos. Y cuando el amor acaba, generalmente acaba todo mal. Ahí tiene al expresidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel. Quien salió tremendo y ya no ve lo duro, sino lo tupido. Ahora una ex magistrada le reclama otra pensión alimenticia para sus hijos. Recurro a los tribunales a solicitar mi pensión alimenticia porque la ley otorga derechos a los menores. Y luego el juez ahí con esa falta de ética que los caracteriza, abusando, pelados, indecentes. Ahí diciéndome impropios, impropios del caso. Faltando y atacando a la ley, que digamos, a las garantías indevisibles del indebido. Más rápido que aprisa, los panistas hicieron leña del ministro caído. Y le recetaron ya la llamada ley antigóngora. Es una canallada, es una vileza humana que alguien se atreva a discriminar su propia sangre para ahorrarse dinero. Y por lo dicho, y por lo que me faltó de decir, pido la libertad insofaica para la acusada. Que no tiene más delito que no haberle hecho caso a ese sátiro crepuscular. Que le ha hecho proposiciones indecorosas. Y que malamente se hace llamar agente del ministerio público para el que pido la pena de muerte. He dicho. Pero con todo y las críticas, el venerable Góngora mandó decir con sus abogados que ya no le alcanza para mantener a la chaviza. El maestro Góngora Pimentel percibe en este momento 201,157 pesos con 14 centavos. Eso significa que tu sueldo será para Bart. ¿Qué car... la mitad para Bart, la mitad para mi esposa de Las Vegas, qué queda para Moe? Y como verán ustedes, algo de lo que no tenemos conocimiento, sino por los medios, hay otra persona que está reclamando una pensión alimenticia. Y tú, viejo coscolino, no sirves más que para puras vergüenzas. ¡Ah, que don Genaro! Está nada de pasar a engrosar las filas de la extrema pobreza. Mejor vámonos a Bolivia, donde el presidente Evo Morales sigue haciendo berrinche luego de que varios países europeos lo mandaron a volar a otros cielos. El presidente Evo Morales ha sido secuestrado por el imperialismo y está retenido en Europa. Hay un hombre paseándose por la terminal en bata de baño. Lo sé, señor. Usted lo puso ahí. Ahora sí se la aplicaron, y no más por sus cebos. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. Es un vestido, un puro chón.